Bendiciones chicos, gracias por venir. Vamos a hacer esta canción, Ella Otra Vez, con Grupo Original Alegría, de Víctor Guzmán, con Dezo. ¡Vamos! ¡Siempre! ¡Con la roja y blanca! ¡Víctor Guzmán! ¡Y este tremendo golazo! ¡Éxito! ¡Éxito de oro del compositor de América! ¡Ella, ella otra vez! Porque recordar es volver a vivir. ¡Es tu grupo! ¡Original! ¡Con las manos arriba! ¡Hey, hey! ¡Bailando y gozando! ¡Hey, hey! ¡Con las manos arriba! ¡Hey, hey! ¡Original! ¡Alegría! ¡No hay más! ¡Víctor Guzmán, con Dezo! ¡Es el compositor de América! ¡38 años de trayectoria para ti, Perú! ¡Quiero contarte para no herirte que ayer la vi a la mujer que tanto amé! ¡Porque tuvo que aparecerse! ¡Ella, ella, ella otra vez! ¡Porque tuvo que aparecerse! ¡Ella, ella, ella otra vez! ¡Rigón! ¡Gózalo, Perú! ¡Con las manos arriba! ¡Hey, hey! ¡Bailando y gozando! ¡Hey, hey! ¡Con las manos arriba! ¡Original! ¡Alegría! Un día te entregué mi amor, tú lo destruiste Aléjate de mi vida, ya no te necesito Y nos vamos recorriendo todo el Perú a nivel nacional e internacional octubre, Estados Unidos, Diciembre, Machito Guzmán, Europa Y este exitazo de oro Es el grupo Oro original Alegría El lindo, ruso Y muchito Costa, cierra y lleno a lo águila y lo boza A nivel nacional e internacional Tremendo golazo para ti Perú En las calientitas En Dilberbara Necesito saber si aún me quieres Si aún me amás Como antes Nuestra casita Es tan triste Desde que te fuiste Y me abandonaste ¿Lo recuerdas o no? Éxito de oro La casita Para ti Perú Ay Dios mío Tú sabes Cuanto la quise a esa mujer Llévame al cielo Para olvidarla Para olvidarla Y este 27 ¡27! Nos vamos a Ocha Pampa A celebrar Las fiestas patrias Éxito Regresaste casada Original Alegría Original Alegría Estefanito Guzmán Oye machito Guzmán Báilalo El rumor El rumor El rumor Original Alegría Alegría ¡Torquí está! ¡Torquí está! Regresaste casada Regresaste Pero ya casada Me cuentan que mi vez Mal con tu esposo Ay no sé qué voy a hacer Toda esa mala mujer Teniendo marido Vienes a buscarte Vienes a buscarte Porque te enteraste Que sigo soltero ¿Y cómo dices? Ay no sé qué voy a hacer Toda esa mala mujer Teniendo marido Vienes a buscarte Y ahora sí Las calentitas Todo el mundo Saltando 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 Alegría ¡Qué rico! La guitarra El creador Del estilo Víctor Guzmán Y su grupo ¡Ojo! Alegría Mil cobayos Bancayo Por siempre ¡Gracias por ver el video!